Muy contento con los goles, sin más porque el equipo ganó, y ganó bien, o sea, ganó contundentemente. Y obviamente en la personal muy contento, feliz, porque aquí la verdad me siento muy bien aquí en Antigua, la gente me da su cariño, y obviamente devolverle con goles es demasiado importante para mí. Y más ayudar al equipo, que es algo importante aquí, más en lo individual, primero está el equipo, y como dice el profe, el equipo está demasiado unido, yo creo que se vea el respaldo del profe Loaya. Y esperemos obviamente seguir así con estos trabajos y sacar estos partidos, que la verdad es que estos partidos son muy relevantes para los que se vienen más adelante. ¿Qué fue lo que le hizo a Pedro Aedes encontrarse nuevamente con esa confianza como hombre de golpes? No, yo creo que es más trabajo, porque lo venía intentando en el partido pasado, como a los 20 segundos, pegué uno en el palo, y la verdad que estaba un poco fatigado, pero estaba trabajando tranquilo, trabajamos esta semana mucho en definiciones, y yo creo que esas cosas, la verdad, que me ayudan muchísimo a mí, y que me den la confianza es demasiado importante. Y yo creo que esa fue la clave para que hoy pueda meterse este gozo. Pedro, ¿a qué se dio la sequía de no anotar? Yo creo que eso no te saldría a responder, pero sí, obviamente un delantero siempre quiere marcar, pero a veces no se da, hago el motivo, pero yo creo que cuando una vez que se abre el arco, ojalá y Dios quiera, siempre sea todo un partido así, para poder ayudar al equipo. Y es importante marcar primero nosotros, porque jugamos más tranquilos, se ve el equipo más ordenado. Y hoy fue así, y esperemos obviamente seguir así, y si lo hago yo, lo hace algún compañero, es igual, porque el equipo va ganando. Pedro, ¿se vio un equipo muy diferente en la actitud con las bandas? ¿A qué se debe ese cambio? Yo creo que se trabajó muy bien la semana, en los partidos también anteriores jugamos bien, no se nos da los resultados, obviamente, que nosotros queríamos, pero se jugaba bien. Capaz, y sea la cancha también, que nos haya tocado, nos tocó en la chapa, que son canchas que nos juega a nosotros, porque nos gusta tener el balón. Y yo creo que jugando en nuestro campo, siempre se ve un equipo ordenado, un equipo que juega bien, un equipo que quiere atacar siempre. Yo creo que lo que afecta siempre, cuando vamos a ver ciertas, son las canchas. Duay, ¿le gustaría que... Acuasistemas, tecnología y confort en agua. Una experiencia única en agua.